... Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, duras y fuertes y difícil que el país la entienda. No tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta a largo plazo son muchísimas. El 2000 fue un año contradictorio. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con las FARC, y por el otro, fue el año más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. La zona conocida como Montes de María fue una de las regiones más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para los grupos armados entre el Bajo Magdalena y la Costa Carina. Macayepo, San Onofre, Chengue, Ovejas. El Salado. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado. Un pueblo agrícola queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Pero pocos días después, el Fiscal General de la Nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de paramilitares. Hablan de que entre ellas hay menores, hay ancianos. Todo eso me hace indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI en la medida en que no se trató de un supuesto combate, sin olvidar las clásicas, clásicas. ¿Es tan insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre? Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas. Antes, un pueblo próspero tenía 7.000 habitantes y estaba a punto de ser declarado cabecera municipal. Luego de una primera masacre, en 1997 regresaron 4.000 y hoy en día, luego de la masacre del 2000, solo habitan 750 personas que con fortaleza intentan reconstruir su vida. ¡Qué triste la noche está! ¡Qué triste que está la noche! La noche que tiene que tener talla, La noche que tiene talla, está una estrella, letra la noche que tiene talla, no hay en el cielo una estrella, la noche que tiene talla, dañemá, la noche que tiene talla, ¡Qué triste! La noche que tiene talla, la noche que tiene talla, La noche que oscura está 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 Ahí ya será mi patio, ahí caían balas, ahí caían, se sentía que se caían, que nosotros sentíamos Cuando fuimos allá nos subimos al centro del pueblo, hallamos más de 150 personas, entre personas mayores y niños Entonces en el momento que están sucediendo los hechos y se oían que vienen por el camino del Carmen, que vienen por acá, que llegaron a Pativaca, que mataron gente, que mataron en Flor del Monte, para nosotros eso era una preocupación y nos veíamos como que muy en un cérculo cerrado, que veíamos que toda la posibilidad de la gente salir para otras partes, fuera de aquí, el Carmen, Canutalito, Esos pueblos, esos pueblos, esos pueblos que eran donde podíamos llegar, se nos hacía imposible La noche anterior nos tocó dormir en una finca donde nos pasaban los aviones, aviones fantasmas por la cabeza, alzaban los ranchos donde estábamos escondidos, nos tocaba correr a la finca, a los alrededores de la finca, a meternos en los cambuches, en una cantidad de selvas, digámoslo así, de montes, para escondernos De repente es cuando sentimos un helicóptero, el helicóptero no dejaba de dar vueltas por todas estas lomas, o sea yo me asumaba la puerta de la casa, abría la puerta en medio de la balacera, ya se veía la cantidad de uniformes verdes de paramilitares, todos despiadados, tirando plomo contra el pueblo al que se cogieran Él me dice, ñércoles, me ha contestado mi hermano que también lo quitaron a la vida, comadre, ese son los, ese es el ejército, porque usted vio anoche el avión fantasma que pasó y ese es que nos están protegiendo La gente escapa despavorida, las familias quedan separadas, desde sus escondites se escuchan gritos, insultos, disparos ¿Acaso ese grito es el de mi primo? ¿Ese disparo habrá matado a mi hermano? ¿Mi madre está viva? De los 4.000 habitantes del pueblo, la mayoría logra escapar, algunos de ellos quedan atrapados entre el monte, aislados, sin comida y con la incertidumbre por sus vidas y la de sus seres queridos Yo cuando escuché tantas cosas, tantas versiones, y que ya habían asesinado a la señora Edith, yo le dije a mi esposo, bueno la verdad es que yo me voy ¿Para dónde? No sé, pero yo me voy de aquí, yo me quedo aquí, ya, eso me puso muy angustiada Y tenía una hermana acá, mi hermana me decía, si tú te vas yo también me voy Pero ella con el temor porque ya sus hijos se habían ido y ella no sabía para dónde Esta era la casa, esta era la casa donde nosotros nos metimos a refugiarnos, aquí en el señor Alfonso Medina Esta era la casa donde nosotros, y pensemos de encontrar la salvación aquí, en esta parte Entran mi esposo, todos mis hijos y mi hijo el muerto, entran aquí, a esta casa Entramos y nos echamos para las piezas de atrás Ya, entonces muchos me dijeron, bueno nosotros también nos vamos, como casi 50 personas Y cuando estábamos allá, para nosotros era una angustia de saber que teníamos que dejarlo Que miedo nos estaba, pues, que a donde estábamos veíamos que estábamos desprotegidos Que no era un lugar seguro, que no pensábamos que de pronto por acá puede aparecer algún grupo Por acá puede aparecer otro Y esa era una zozobra muy grande que teníamos En esos momentos se desató una balacera impresionante Que yo estaba en la casa de la vecina, una casa que queda por allá Y no logré salir Cuando estaba ahí, habíamos, digamos, como 15 personas, 15 conocidos Todos eran conocidos, porque acá todos nos conocemos Acá todos éramos allegados Ya, para nosotros era la experiencia que ya habíamos vivido En el 97 Y ya eso lo teníamos en la mente Ya, aquí pasó algo Y de pronto nos puede pasar algo Otra vez Aquí fue donde empezó todo El 23 de marzo del año 1997 Aquí se registraron Cinco episodios de barbarie Que provocaron el primer desplazamiento Entre las víctimas Está José Esteban Domínguez Ender Domínguez Así como también La señora Dori Una mujer humilde Que por defender los derechos de los niños Porque en la primera visita Habían prohibido que se cerraran las tiendas Ella quiso resistir o ponerse a la amenaza Y posteriormente, después de esa fecha La vinieron asesinando Asesinando De los hechos ocurridos en el 2000 La peor parte ocurrió en la cancha En la cancha de fútbol del pueblo Cogieron Y tumbaron las puertas de la casa donde estaba Y llegaron tres tipos Patearon las puertas Nos apuntaron a todos Y nos dijeron Caminen hacia abajo Que nos vamos a matar a todos Aquí nadie va a quedar vivo Pues Supuestamente Lo que he escuchado por ahí Ellos dicen que no estaban celebrando Sino que eran pataletas de jóvenes Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos Y lo que vimos en esos momentos Y las bullas que hacían Y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona Era celebrando Y a mí que ellos en ningún momento Ni ningún jefe perro y cuerputa de eso Me venga a decir Que ellos no estaban celebrando Por cada muerto que mataban acá Por cada señora que asesinaban acá O por cada hombre que asesinaron allá Que no me venga a decir eso Porque yo lo vi con mis propios ojos Bueno, cuando llegamos acá Lo primero que hicieron fue Deberir a las personas Las mujeres las ubicaron acá A todas Aquí en la iglesia Todo esto, todo esto estaba lleno De pura gente huyéndole Esta era la parte donde estaba mi hijo agachadito Huyendo de los plomos La puerta se abre Porque ellos la patean y se abre Cuando lo ven que está agachado Si me di palabras me lo disparan Me lo matan Después lo tiraron hacia acá Después que lo tiraron vacío los proyectiles Que aquí en esta parte Aquí abajo Me lo jalaron hacia acá Y lo pusieron quietecito Y recuerdo que mi hijo Cuando se despidió de mí Me hizo así con su mano Como quien dice Ya me voy de esta vida madre Y entonces Cuando yo salgo Abuela vio a mi esposa Si, yo me puse como una leona Yo el hombre lo arruñé en la cara Yo el hombre Porque yo ese hombre Era un hombre alto moreno De sombrero Que le dicen sombrero chino Yo lo arruñaba en la cara Y le dice el otro Yo tengo una pistola aquí La mato Él le contesta El que mata a mi hijo Si, sácala La vamos a matar afuera Cuando llegué Lo primero que vi Esto estaba rodeado Todo, todo Por aquí, por allá Todas las salidas Habían paramilitares Todas Esto estaba cundido paramilitares No eran ni uno, ni dos Ni veinte, ni cuarenta Eran como cien paramilitares Que estaban aquí En este punto Aquí 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 habían dos sillas Donde estaban los mesías Supuestamente Juan David le decía Me mataste a mi hermano Dame un fusil Busca a la guerrilla Que eso es lo que ustedes Tienen que combatir No a la gente civil Deme un fusil Déselo a cada uno De aquí de los civiles Para que vean Que nosotros nos vamos a defender Yo lo que quiero Es que no se metan Con mi familia Porque ya me tenían Los otros dos hijos acostados Y Juan David le dijo Levántense de ahí Que ustedes no los van a matar Ni se dejen matar tampoco Oye mi hijo Eso es un héroe Y todo el mundo lo vio aquí Cuando mi hijo le decía El pelado Siendo de once años Tenía Juan David De vida Oye Y cuando voy caminando Ya venía por aquí así Cerquita Ya me venía Venía por aquí así Porque yo siempre He sido flaquito Y parezco un niño Pero soy muy viejo Ya venía por aquí Y me dijo Uno ¿Para dónde vas? Ya tú puedes con un fusil Tú eres guerrillero Y yo le dije Si yo fuera guerrillero Te aseguro que aquí no estaría Y el me dijo Tú eres muy al lado Saito Siéntate ahí Que todos los vamos a matar Uno por uno así Recuerdo que yo me senté aquí Y aquí Precisamente me senté Por este lado Ahí Ahí estaba sentado Al tiempo que a mí me tenían aquí Esos perros y cueputas Como yo les digo Caminaban Todo el pueblo Pateaban todas las puertas Saqueaban todas las tiendas Se metían en todas las casas Y como yo había dejado A mi papá y a mi mamá Y a mi hermana Dentro de la casa La preocupación mía es ¿Dónde están ellos ya? Porque se están sacando A todas las personas De las casas ¿Dónde se encuentran ellos? La niña pequeña Sí, ella no murió conmigo Porque ella se fue con una vecina Pero la vecina me decía Que en ningún momento Pensó de que la niña Iba a morir ¿Por qué? Porque yo pensaba De llegar a la vivienda Y era más gente huyendo Y en cambio La muchacha le oraba a Dios Dios mío No me la rebate Que no me la quita Que ella es mi compañerita Que me está cuidando Entonces ella dice que volvió De la primera convocción Que vio ya volvió A la segunda sí Cuando ella volvió Ella le dijo Abráceme Como me abrazaba mi mamá Que mi mamá Me dormía abrazada Y ella dice que ya la corriza La dio en el pecho Y ahí cambió En la noche Sábado como a las 7 de la noche Y yo se lo sé el domingo Como como a estas horas Porque me lo dijo un soldado De repente Se pararon Dieron una orden Sacaron A Luis Pablo Redondo Que uno lo conocía como Luchito Joven Un muchacho de 27 años Alto Fileño Era el ¿Cómo le digo? El El galán del pueblo O sea El muchacho que Que levantaba Hembritas Que conseguía niñas Era presidente De la Junta de Acción Comunal Y a la vez Era profesor Y de una u otra manera Los jóvenes del pueblo Se habían reflejado en él Los muchachitos Los niños Cuando se habían reflejado en él Porque era el El joven próspero El joven que ya es profesor El joven que es muy educado Y el joven que a la vez es galán Y tiene novias Lo arrodillaron acá Aquí Precisamente Aquí Aquí Yo estaba como por aquí Como por aquí O sea que estaba Él estaba Yo estaba a la espalda de él Y hubo uno que dijeron Mochémosle la cabeza Pero lo que hicieron fue Coger una ráfaga Si fue una ráfaga completa En toda la parte del cuerpo Que los priscos de sangre Le cayeron a muchas personas Que estaban ahí La mamá al frente Uno de los hermanos acá No se soltó ni una lágrima Nadie no dijo nada Y cuidado de si es algo Porque Que se puede hacer Y cuando nosotros Supimos la noticia Porque hubo un muchacho Que pudo entrar y salir Y compartir con todo Lo que había sucedido Ya cuantos habían matado Y estando la pelea Y nosotros no nos atrevíamos A decirle a ella Mataron a tu hermano Y mataron a tu mamá Porque nosotros sabíamos Que era una víctima más Que íbamos a poner Ya porque si nosotros Le decíamos a ella Ella se venía Porque era su mamá Y su hermano Luego Cogieron a la señora Rosmira Cuando acogen a la señora Rosmira Yo dije Pero si acogieron a Luchito Porque van a coger A la señora Rosmira Que es la mamá Acogieron Hicieron lo mismo Que con los muchachos Que con los muchachos Que escogieron al azar La ahorcaron Con las cabullas Era una mujer Y necesitaron dos tipos De cada lado Para ahorcarla También se ponían las manos acá Una señora Que era la señora más fresca De este mundo Le preguntaban algo Aparte de eso Era cristiana Y las dos hijas de ella Era cristiana Le habían fundido Crianza a su hija cristiana Y aparte Tenía un lugar De bienestar familiar Criaba niños O sea Cuidaba niños La pregunta es Cuando se hace Qué tanto Qué tanto espacio Le va a dar una persona De esa vaga Que esa guerrillera Que se haga justicia Contra esa gente Que le quitaron la vida A mi hijo Siendo un ser Un ser muy querido Por la comunidad Porque mi hijo Era una persona Muy querida Y mi hermano Que vinieron a arrebatarle La vida A ellos así Como Es que ni a un animal Ni a un animal Le quitan la vida Así como Esa gente Le quitaron la vida Le arrebataron la vida A mi hijo Lo mismo a mi hermano De que le cortaron La oreja Le metieron la cabeza En una bolsa Y le metieron Una cosa así Por la espalda Lo pusieron a caminar Lo cogieron por el pelo Para, para, para Contra la cancha Y hasta que No lo dejaron muerto No lo dejaron de golpear Y cuando ya Él quedó sin vida Oreja cortada Y el chuzo Puesto en la espalda Ya estaba muerto Le vaciaron la ametralladora Lo cargaron de aquí Lo botaron por allá Con la ametralladora Él quedó hecho nada No era solamente Porque yo me voy a huir Y a mi no me iba a importar Lo que acá estaba pasando Estábamos más preocupados Porque decíamos Allá hay gente Y allá esa gente Todas las están asesinando Supuestamente llegó el guerrillero Era ahí viene Que los va a zapiar todos Este sí es el que sabe Hues putas Ahora sí se van a morir Y le pregunta Se paró Y le dijo Diga usted Le dijo Diga usted Quién son los guerrilleros aquí Y el muchacho Se paró Se puso las manos así Miraba a la gente Miraba 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 ¿Qué iba a decir? Recuerdo que al muchacho Se le salieron las lágrimas Un pelado Un muchacho guerrillero Como de 19 años 20 años Venía con otro tipo Caratapa allá arriba Y le preguntaron ¿Quiénes son los guerrilleros? El muchacho se paró aquí Aquí en este poste Aquí Y miraba hacia arriba Y decía Como no encontraba Más nada que decir Digo Todos los que sean Torres Todos los que sean Medina Y todos los que sean Cuen Son guerrilleros Y aquí hay tres familias Torres, Medina y Cuen Cogieron a un señor A un señor Que se llama Víctor Urueta Aquí, por aquí El señor estaba Digamos como aquí Lo traían de allá De su casa Porque tenía una casita De aquel lado Un ranchito Un ranchito De aquel lado De la iglesia Donde él vivía solo Porque el señor Era un señor Que tenía problemas mentales Él no era No era muy Muy cuerdo Que digamos Lo trajeron amarrado Era un señor Que comía iguana Que hacía sus cultivitos Por ahí Y él como no hablaba Con nadie Y el único gesto Que hacían Lo cogieron Y lo mataron Fíjense con la infamia Que actúan estos hombres Que no comen No se dieron cuenta Siquiera Que pues que Este era un hombre Que estaba en sus cabales Que Que era un hombre Que razonaba correctamente Sino que Simple y llanamente Le hicieron una pregunta Como no le respondió Lo mataron Y ya no encontraban Que razones Suficientes Que con que razones Matar a las personas Que decida O que O a quien mato O a quien no mato Eso fue lo que yo Canté en ese momento Y eso es lo que estoy Cantando después Que razones aludían Ya bueno Ya que vamos Vamos a buscar Listo Matamos a él Lo matamos a él Pero tenemos que Seguir matando Para unos resultados Comenzaron Comenzaron el sorteo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay varias versiones Una que dicen Que era el número 21 Yo soy de esos Que digo que era el número 21 Pero como ellos decían Contaban muy despacio No sabía No sabía Cuál es realmente El número del sorteo Simplemente era decir Ven tú Que a ti te cayó el número Ven tú Que a ti te cayó el número El último del sorteo Fue el señor Hermides Ya habían sacado Dos muchachos más Acá en el sorteo ¿Y sabes quién mató Al señor Hermides? Lo mató El muchachito que dijo Yo quiero matar Le dijo Uno de los que estaban Sentados ahí Saca ese Y mátalo Estaban los dos hijos Uno sentado Y el otro acá Qué suerte La que me tocó a mí Que yo de este lado Tenía el señor Emiro Y de este lado Tenía el señor Hermides De este lado Sacaron al señor Emiro Y de este lado Sacaron al señor Emiro Y nos mataron A los dos Una vaina Que me pareció Impresionante De todo Fue cuando sacaron Al disjunto Enriquito De allá De aquel lado Y lo mataron aquí El disjunto Enriquito Cuando iba saliendo Cuando lo iban a matar Se acercó Donde estaba La mujer Que estaba allá La esposa La señora Gil Le dijo Se acercó Por estos laditos Aquí así Y le gritó Bueno Gil Será hasta nunca Y aquí le pegaron Un tiro Y dijeron Dijo uno de sus manes Que estaba ahí sentado ¿Y las mujeres qué? ¿Se van a salvar o qué? No les va a pasar nada Y se pararon Y trajeron Al supuestamente guerrillero Se les paró aquí Hizo así tú Tú, tú, tú Y tú Como quien elige Como quien elige matar O como quien elige A niños Para que pertenezcan Al equipo de él En esos momentos Yo no sabía Donde estaba mi papá No sabía Donde estaba mi mamá No sabía Donde estaba nadie ¿Qué pasó con ellos? Cuando yo voy bajando Que a mí me sube Yo cogí a mi hermanita Donde estaba Le tapé los ojos La pasé Y seguí caminando Al día siguiente Yo me acordé Yo tengo unos gallos finos En la casa A mí me gustaban Los gallos finos Y tenía un gallito Que había peleado Y estaba Había ganado Pero había quedado Todo herido Y yo lo tenía amarrado Y dije Voy a buscar a mi gallo Llegué a la casa Abro la puerta Y cuando llego Los gallos lo habían soltado Y lo habían matado Dijeron Ya nos vamos Salieron por ahí Cuando salieron Por ahí A los cinco minutos Venían entrando Los infantes de Marina Por acá Por la vía De Canuntalito Luego de casi tres días La masacre había terminado Pero el peligro estaba presente Y el drama Apenas empezaba Para los sobrevivientes Y sus familiares ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Ya la gente No estaba llorando La gente estaba Preocupada Por salir Uno ¿Por qué? No tenían plata Para un acarrego El gobierno Prometió Darles los camiones Y no llegaban Entonces ellos Estaban aquí Estancados Yo les dije a ellos Que me entregaran A mis niñas Para llármela Para mi casa Y me dijeron Que no No, esto que viene La Cruz Roja Es la que viene A recoger Estos muertos Aquí Vieron a traer cajas Y todo para los muertos Caja Viernes, sábado y domingo Esos muertos ahí Ahí se explotaron Ya yo vengo Porque el ejército Y que daba Permiso Para que saliera La gente A ver su familiar Y ya de aquí Ya pasó 20 por acá Por eso vengo yo Más atrás de mí Se viene el pelado En una cita Pero yo no sé Si él viene para acá Porque yo lo dejo allá O me lo he olvidado Cuando llego allá Me dice la hija Ay, Uclida ¿Dónde quedó? Y Uclida Y yo no le dije Uclida Aquí No, si él llegó Más atrás En la cita Y así fue Los que se fueron Y ellos se lo encontraron Los asesinaron Como el señor Eliseo Torres Y el hijo Después de estar salvado acá Él llega a recoger A recolectar un maíz Porque no tenía Para los pasajes Porque él decía Que con qué se iba a ir Si no tenía Y también lo asesinaron Yo no quería entrar Para mí Yo tenía un dolor muy grande Y yo decía Ahí vamos a encontrar Tanta gente muerta Vamos a encontrar El pueblo destrozado Como en efecto así era En ese momento Fue que la gente Vino a recoger Los muertos que estaban acá El que estaba más pequeñito Estaba así Y el que no estaba así Se lo estaban comiendo Los puercos Después de ver matar A la gente A enterrarla Y donde las enterramos Huecos Que no tenían más De cinco metros Y echaban cuatro personas Juntas Aquí daba pavor Daba miedo Uno estar aquí Principalmente la cancha Poco sangre que había Y la iglesia La geriondez que había Uno no se lo aguantaba Sacar a la familia Muchas personas se fueron a pie Dejaron las cosas aquí Hasta que pudieron que ya el gobierno Les dio unos camiones para sacar Pero ya fue muy tarde Porque ya ellos Uno no puede esperar Uno quiere conseguir como ser Para poder salir Y tener su familia salvo Mire yo cuando entro En la calle Y veo La gente Yo miro así para acá Y miro así hacia acá Y miro hacia allá Y yo veo la gente Tirada en esos andenes Ya La gente tirada en los andenes Aquí nos mataron a todos Porque aquí nos quitaron Todo lo que teníamos Entonces él me dijo ¿Cómo se llama su hijo? ¿Y cómo venía vestido su hijo? Digo no sé No porque en el arroyo Hay un muerto Y trae un jean azul La barca negra Y una camiseta de jugafú Ya de que me dijo eso Digo bueno Ese es un clín El hijo mío Cuando ya vi Que no había la ayuda Yo arranqué solo Porque ni los Unos cuantos que habíamos aquí Del pueblo No se atrevían Yo digo aquí más Seremos todos los muertos Padres y hijos Pero yo los voy a recoger Habían Yo pongo que habían Con más de 60 personas De aquí del pueblo Que en esa afanda Está huyendo De salirse En esos momentos Fueron a tener allá Y usted sabe Lo triste Y lo traumático Que es Que a ti te pregunten ¿Qué pasó? Donde ahí está El hermano Del que mataron La mamá Del que mataron El hijo Del que mataron El primo Del que mataron Y decirle a todas las personas No mataron A tu tío Mataron No sé quién Cito Mataron No sé quién Cito Mataron No sé quién Cito Cuando ya uno No ve Ni nada De eso Se preocupa mucho Por la familia Que si está bien Si no está Y como acá Todo el comentario Era que mi familia Todas la habían matado Era peor Y no había minas Porque por ahí Entraron los paramilitares Y por ahí salieron Por ahí entraron Los infantes de marina Y por ahí Salieron los sobrevivientes Del salado Huyendo Luego de la masacre El pueblo se dispersa Gran parte de los habitantes Inicia un éxodo Hacia Cartagena Y otras ciudades distantes Donde viven La discriminación Y miseria Propias de las poblaciones Desplazadas El Carmen de Bolívar A sólo 40 minutos Del salado Se convierte En uno de los principales Lugares de llegada Para los saladeños El Carmen Hoy en día Es cabecera De uno de los Ocho municipios Más pobres de Colombia Pues sólo tiene Tres meses de agua Al año En ese entonces Era un pueblo Próspero y pujante Gracias al salado Y sus recursos Diez años después El salado Todavía parece Un pueblo fantasma Déjala llorar Déjala que llore Porque si ella es buena Caramba Algún día se viene Déjala llorar Mamita Eso le conviene Porque si ella es buena Caramba Un día se viene Decíamos uno ¿Será que yo retorno? ¿Será que yo vuelva A tener confianza? ¿Será que yo pueda dormir Allá en ese pueblo? Porque habíamos muchos Que nos preguntábamos eso ¿Será que yo seré capaz De estar allá? ¿Será que no irá a pasar más Lo que pasó? Los primeros habitantes Que deciden regresar Prácticamente no reconocen Su propio pueblo En noviembre de 2001 Un grupo de hombres Acompañados por dos mujeres Retornan Con el propósito De hacer habitable Nuevamente el pueblo Cuando llegamos aquí Los carros se quedaron En la entrada Allá Porque no podía pasar Carro para acá Porque eso era Puro monte No se sabía Ni por dónde Uno iba a pasar Mira ¿Cuándo fue? Eso fue El 4 de noviembre Del 2000 Si yo regresar Porque el señor Luis Torres Fue el que gestionó La retorno Los quedamos 82 personas Y ahí el hoyo No podía pasar para allá Así que estaba Acobado del agua Y esto estaba lleno De pura tierra No se había los pies Y desmontaron Para todo el pueblo Esto por aquí Raspando Raspando Y mochando Quedó Un besito Eso veremos B 4 5 Y 6 Esto es un puro campo Sí Puro monte Que había aquí Entonces Llegamos a barrer Y a recoger Y a barrer Para allá Y allá había un mollo Y eso se acerró Y eso no era rancho Ahí no había rancho Eso era el patio Aquí sí Esto sí ¿Y animales? Nada Nada Aquí no había animales Solamente Cuando uno La gente que entró Aquí Aquí no se conseguía nada Aquí no se conseguía nada Ni un cadero Nada Nada más Que la casa sola Y nosotros Nosotros porque traíamos Traíamos hamacas Y eso De dormir Y en el piso Y unas colchonetas Que metimos para allá Pero aquí no teníamos Nada En junio Si se fueron llegando La gente Ya fueron cogiendo Las casas Los que tenían Sus casas Y entonces Cada uno Iba cogiendo Su casa Y si aquí Ahí está Si se han aguantado Las verdes y las maduras Pues vamos a aguantar Los nosotros Entonces ahí Comenzó el retorno Del sábado De ahí Del 20 de febrero Así que Pero vea que eso Eso aquí fue grave Porque uno fue grande Porque uno regresa Sin tener Nada Porque uno no tenía nada Para regresar aquí Eso fue duro Y aquí todavía Y hay gente Que no han venido Aquí al salón Nunca con miedo Con miedo Y tienen casa Había una absoluta Carencia del apoyo estatal Los habitantes Tuvieron que inventarse Nuevas formas Para reconstruir su pueblo Por ejemplo Esta mujer Tenía solo 10 años Cuando fundó su escuela Y entonces Mi mamá Fue una de las primeras Que dijo que sí Que se iba Porque la verdad Que se sentía Muy incómoda En el carro Entonces cuando ya Nos regresamos Por acá Habían algunas Como 5 5 o 6 familias Que había aquí Llegamos A la casa Que está enfrente De ahí no salíamos Para ningún lado Yo no salía Para ningún lado Todo el día Metía en una marca Viendo televisión Hasta la noche Que ya me he cambiado Para la cama A dormir O sea me sentía Como que muy triste Y me asumaba a la puerta Y no había nadie Se veía todo Solo Y también me recordaba Que Que antes el salado Estaba lleno de vida Que se veían Varias personas Por la calle Pero no No había nadie Se iban viniendo Y vinieron Vinieron 37 37 Había de preescolar Primero Segundo Y unos como Tres o cuatro De tercero O sea que estaban Como que de mi misma edad Porque cuando yo estaba En el Carmen Estaba haciendo sexto Entonces yo lo poquito Que sabía Le enseñaba a ellos Los de preescolar Les ponía Crayones Para rayar Y eso Porque yo tenía Como tuve que dejar Mi colega Yo les daba Mis cuadernos Porque ya sabía Que no iba a regresar A esas mismas clases A medida que Vio pasando el tiempo Fueron llegando Más familias Se fueron enterando De que ellos Sí Que yo estaba dando clases Entonces yo iba A la casa de ellas Ella venía La mía Después me encontré Con otra familia Que si podía mandar Tres niñitos más Yo les decía que sí Porque no era justo Que nada más viniera una Y yo le dije Yo quiero ser maestra Y quiero ver Que se siente Tener bastantes niños Que vengan a mi casa Venían de Siete y media A doce Inclusive querían venir Los sábados Y los domingos Yo decía no Los sábados y domingos no Porque los sábados y domingos Son para descansar Sí Todavía me dicen Algunos De los que eran Algunos míos Me dicen Seño O me dicen María Magdalena Porque ese es mi nombre O me dicen Porque algunos Ya tienen casi 15, 16 años Me dicen Vale mía Porque Y me dicen así O sea como por cariño Porque ya me tomaron A precio bastante Y algunos de los que tuve Son mejores alumnos En el colegio La existencia del salado Se ve amenazada Por la compra masiva De tierras Que está reduciendo El espacio Donde podrían Laborar los retornados Esto Cierra la puerta De retorno Para el 90% De los sobrevivientes Que hoy viven En situación De desplazamiento Forzado En el Carmen De Bolívar Cincelejo Barranquilla Y Cartagena Bueno Yo lo le pido a Dios Y le pido a la justicia Colombiana Que se haga justicia Que se haga justicia Y la justicia De Estados Unidos Y que se haga justicia Contra esa gente mala Acabó con muchos seres Seres buenos Porque aquí no murió Ninguna persona Que era mala Toda la gente De bien Espero que nos ayuden De veras Que se ponga la mano En el corazón Aquí uno perdió Muchísimo Muchísimo Perdió uno Aquí en este pueblo Somos personas De bien Somos personas Capaz De trabajar Capaz De emprender Y volver A seguir El camino Que nos troncaron Los sueños Que se perdieron Colombia Pide la paz Bendita Papa Colombia Colombia Pide la paz Como te quiero Patria querida Colombia Pide la paz Como te adoro Mi Colombia Estamos cansados De sufrir Y queremos De dejar sufrir Este pueblo Aquí en donde usted Lo es Pero la belleza Es el pueblo Más rinda Colombia Colombia Pide la paz Colombia Pide la paz Que nos dejen Si es feo Como le digo Si es feo Que no haya una reparación Que sea una reparación Dina Y que haya justicia Para ellos Colombia Pero mientras Estemos unidos Nosotros no vamos A Aflaquecer Ni nadie Nos va a romper Sino que aquí Estaremos Y aquí Moriremos Como nos hemos Soñado Nuestras metas Después de tanto dolor El 14 de julio De 2005 594 hombres Del autodenominado Frente paramilitar Héroes de los Montes de María Se desmovilizaron Pero estos Son los verdaderos Héroes de los Montes de María Están prendidas Están prendidas Las espermas Cuatro estrellas Temblorosas Que alumbran Su sonrisa Muerta Ya le lavaron La cara Ya le pusieron Franela Y peine de cuatro Pinta Que llevaba Los días De fiesta Desde esta noche A las siete Están prendidas Las espermas El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo El cielo Pero está rígido y frío Y una corona de besos ponen en su frente negra Murió el boga adolescente de ágil brazo y mano ferrea Desde esta noche a las siete están prendidas las enfermas El boga adolescente de ágil brazo y mano ferrea Murió el boga adolescente de ágil brazo y mano ferrea Desde esta noche a las siete están prendidas las enfermas ¿Quién animará al fandango? ¿Quién animará al fandango? ¿Quién tocará la gaita, la cumbia en Marbella y la de Begallo? ¿Quién animará al fandango? ¿Quién animará al fandango? ¿Quién animará al fandango? Que las mujeres lo lloran y mañana salen a enterrarlo ¿Quién animará al fandango? Que la tierra ya quiere entallar la mentira del hombre El hombre asesino que está devorando El hombre del campo no está acabando, los matan con hambre, también con cañón, no hay quien los pares. La gente se fue de aquí, los que quedaron vivos, se fueron de aquí porque no hubo esa masacre en primera, pero ya en 1997 hicieron la primera masacre que fue el más malo de todos. Fue una masacre, mataron mucha gente, coñaron a la gente, las sacaron de las casas, las macheteaban, las disparaban. Nunca lo encontró más. ¿Qué pasó? Este, se murió un tío mío, una abuela, un abuelo mío, se murió. Un abuelo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Para dónde vamos a morir? Despreciado, jotao, cansado, bisoneado, fraco, jeroso, engañado. Así vivo ahora, maltratado, en esta selva de concreto, donde soy ilusión y centrado. Siempre es inútil, mis gritos son mudo, el hombre me engaña, me mata y se esconde. El hombre asesino que está devorando, al hombre del campo está acabando. ¡Vamos!